Cuentan las viejas colores que hace mucho tiempo convirtieron que deshojaban esas noches junto a su guitarra vestida de sueño que daba una serenata a sus amigos sinceros y una moza enamorada lloró de alegría vendida a su sueño oíste espionero en un canto que hoy broten los labios de todo el llano músicos de los caminos sentir de la patria un himno de reparos manos abiertas el hombre de un amor que no olvidamos Recuerdos que a veces mueren pero que atravesen los colegalos viejo tonatero, ahora ya es más fácil tu vida nacida en vano, mi tachario cuero los trovadores de cullo se hacen recuerdo en mi campo en la nación la to状ino los brands de Sankara la nación la to strة y Entero La marcha Quedas ¡Suscríbete al canal!